Estimadísimos, ¿cómo están? Soy Neil Eduardo Romero, gracias por andar en estos lares. Y este es el primer video del año 2021. No, no es una casualidad que sea una revisión de las cuatro ediciones en disco compacto del álbum cumbre de Wings. Comenzamos. Esta es la primera edición en formato disco compacto. Esto debe ser de 1987, allí lo indican. Y es la cosa más sencilla que se puedan imaginar. Me gusta, siempre me ha gustado el formato disco compacto. Casi todos cuentan una historia, no solamente de la fecha en la que fue lanzado por primera, segunda, tercera o cuarta ocasión. Este no es el estuche original, no sé, porque es de color. Seguramente de tanto uso, bueno, las patitas de aquí se revientan, tienes que reemplazarlo. Este es más o menos el diseño gráfico original de la época, pero aquí no hay un gran atributo en el nombre de la banda. Simplemente dice Wings, cosa curiosa, que no dijera Paul McCartney y Wings, Venus and Mars. Y ya desde entonces utilizaban la tipografía Jill Sands para todo el diseño gráfico de McCartney. La lista de canciones incluye, como bien indican en la portada, tres temas extras, que son Sugang, Lunchbox, Hot Socks y My Carnaval. Aquí me parece curioso que Crowrox esté al final. Ahorita vamos a ver por qué. No estoy seguro de que haya sido siempre así. El folleto es así de sencillo, una adaptación. Incluye la letra de las canciones. Bueno, aquí se ve muy remarcada la impresión del color negro. Y es así como la primera edición en disco compacto fue adaptado del disco vinilo, vinilo, vinal, como lo quieran pronunciar. Este álbum fue producido por Paul McCartney, interpretado por Wings. Y aquí nos dan cuenta de quiénes son la banda, en el orden en el que aparecen en la fotografía, en esta. Jimmy Moculoc, Joe English, Paul McCartney, Linda McCartney y Danny Lane. Es en este orden. Solo lo mencionaré una vez, porque así lo plantearon en este arreglo. Aunque he visto que en algunos otros, en las más bien ascensiones LPs, sí aparece el pie aquí, debajo de la... o dentro de la fotografía. Y otros músicos, Jeff Britton, que de alguna manera también tocó aquí en esta grabación, y demás músicos. El ingeniero de sonido, dice, fue grabado en Sea Saint New Orleans, y aquí fue el lugar donde se realizó la grabación. Ah, sí, aquí está el ingeniero de sonido, o los ingenieros de sonido fueron Alan O'Duffy y el gran, 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 Jeff Emmerich. Una muy bonita adaptación en el folleto, en la primera edición. Después, en 1993, con la, digamos, proximidad del lanzamiento de aquel año del más reciente álbum de McCartney, que es Off the Ground, se les ocurrió crear la serie The Paul McCartney Collection. A mucha gente no le gusta esta portada con la miniatura, pero esto es lo que caracteriza a la colección. Nosotros, o mejor dicho, mi hermano, conservó en su totalidad el diseño de esta colección. Todos los discos compactos fueron impresos de esta manera. Todos. Con estas características, siempre una parte de la fotografía de la portada, el número del track y la lista de canciones. Crossroads, aquí incluso indican Crossroads Theme. Es algo curioso. Igual está como en último lugar. Incluye las mismas temas extras. Sugang, Lunchbox, Oddbox y My Carnaval. Que My Carnaval no salió sino hasta 1985, como creo que el lado B de la, de la, de la canción tema de la película Spice Like Us, una película insulsa y protagonizada por Chibi Chase y Dan Ackroyd. Pero entretiene. Entonces, en cuanto a la impresión de la colección, hay gente o hay personas que retiraron la impresión para quedarse exclusivamente con la portada real. Pero, como pueden ver, ah, y miren aquí lo que les comento. Aquí sí ya, al pie, en la fotografía, indican quiénes son las personas que están en la misma. Lo cual aparece mejor. Y adaptaron de una mejor manera el diseño gráfico de lo que fue el disco LP, si no mal recuerdo. Aquí están en Nueva Orleans, que la pareja se la pasaba igual, de fiesta en fiesta, cuando podían. Aquí, esta es una tira que originalmente era una especie de etiqueta. Y bueno, aquí la montaron. Y, pues bueno, la adaptación de todas las letras de las canciones. Igual, una fotografía. Venus and Mars, All Right Tonight. Y eso es lo que se resalta de esta colección. Un folleto más completo. Algún día revisaré detenidamente todas las ediciones de los otros álbumes de Paul McCartney que se encuentran en este formato. 1993. Esta es del 2001. Sí, aquí está. 2001. Este es un disco compacto totalmente remezclado en Abbey Road para sistemas con capacidad de audio 5.1. Esta, la primera vez que la escuché, fue un deleite. Creo que lo puse dos veces aquella noche. Miren qué bonito diseño gráfico. Es ligeramente diferente, pero bueno, siguen conservando la tipografía. Jill Sands y la lista de canciones. Aquí, según veo, es el álbum completo. Folleto. No incluye temas extras. Y la curiosidad es que el tema Crowfloats es el track 10, no el último. ¿Por qué lo hicieron así? Pues se lo voy a dejar a ustedes para que lo investiguen. El folleto... El estuche es muy bonito. Pero el folleto no resulta fácil sacar de aquí. Aquí, retiro el compacto. Y esta es la etiqueta original que se encontraba pegada aquí arriba. Lo sé porque tiene... Está de cabeza la información. Aquí lo tienen. Aquí dice remezclado en 5.1 para sistemas capaces de reproducirlo en formato DTS. El sonido y la mezcla es muy buena. Es excelente. Es una experiencia totalmente distinta. Quizá no lo he dicho en este video, pero este es mi álbum favorito de Wings. Miren, ahí tienen todos los temas de las canciones. Es un álbum que yo no me brinco ninguna. Voy a recordar la canción Letting Go. Tiene unos metales espectaculares que cuando vimos a McCartney presentar el álbum Egypt Station en una estación de tren en Nueva York, él versiona Letting Go. Y nadie se esperaba escuchar a los músicos tocando estas trompetas. Es increíble como el sonido real impera sobre lo digital o sobre lo que se puede obtener tocando un teclado. Insisto, no sé por qué Crossroads está como track número 10. Y debo decir que de las instrumentales de Wings y en general de Paul McCartney, esta es la mejor lograda. Desgraciadamente no es de su autoría. Aquí nuevamente tienen los créditos de la ingeniería. Y por lo que se ve, también estuvo a cargo de Jeff Emerick en los estudios Abbey Road. Gran, gran mezcla de sonido. Resaltando desde luego en el diseño gráfico que se trata de una mezcla Digital Sound. Es la misma fotografía. Los integrantes y los créditos de esta producción están en la última página. Es una gran mezcla de sonido. Vale la pena coleccionarlo. Pero sí, si lo encuentran. Y por último, la edición Archive Collection de Paul McCartney. ¿Qué creen? Este no lo ha abierto. Y precisamente es el día de hoy en el que voy a hacer el video unboxing, el desempaque. Y pues hay que tener mucho cuidado porque esto, si no sale bien en la primera, queda registrado. Esta es una edición europea, hecha en la Comunidad Europea. Es decir, esto es del año 2014. Todavía no se separaba el Reino Unido de la Comunidad Europea. Pienso que no debieron retirarse. Veía yo a un colega, voy a decirlo así, nunca lo he tratado de manera personal. Hizo un unboxing del álbum más reciente de Paul McCartney. Se ve que ya no abre discos y pierde un poquito la habilidad. La impresión es bastante buena. Esto es cartón finalmente, pero la impresión en mate no tiene... Puede tener un barniz mate. Lo cual hace que, como en el caso, no dé el charolazo, la iluminación. Miren qué bonito. Esto es lo que me gusta de las ediciones recientes de Paul McCartney. Miren, los siguientes álbumes que se habían proyectado eran Talk of War y Pipes of Peace. También mis álbumes favoritos. Y bueno, los que ya se habían presentado. Como pueden ver, el diseño gráfico aquí es superior. No creo que tenga caso que saque el disco, pero a ver, bueno, a ver. Sí, bueno, sí, sí tiene caso. Muy bonita impresión. Aquí están utilizando todos los recursos originales del álbum, del LP. Y aquí dice Remastered Album. O sea, el álbum remasterizado. No remezclado, nada. Y el disco extra, el bonus audio. Muy bonito el diseño. La verdad es que creo que nunca... Yo no suelo visitar o revisar videos unboxing de otros canales. No es por payasada ni por soberbia. Solo que me parece que la experiencia de hacerlo para el canal, digamos que ya lo he dejado un poquito de lado. Pero bueno, ahí tiene la lista de canciones. Tiene ahí unos asteriscos, triángulos, cuadrados que indican de alguna manera quién tocó en cada una de las canciones. La misma fotografía. Ahí se ve como la aberración del lente. Se ve que utilizaron aquí un lente... ¿Cómo se dice? De gran angular, perdón, gran angular. La misma fotografía. No sé, creo que la intención de la fotografía era como que recrear en el desierto, que estaban ustedes en el desierto de Marte. La letra de las canciones, con un mejor acomodo, un mejor diseño gráfico. Fotografías de los integrantes, ya aquí más grandes, porque en las otras ediciones que ya vimos, son más pequeñas. Muy bonitas fotografías. Desde luego, no fueron hechas por Linda McCartney, o probablemente sí, si puso un tripié. Para capturar el cielo en color gris, tuvo que haber utilizado un filtro. Porque la fotografía es demasiado a contraluz, así que es una muy buena fotografía. Quizá pudieron levantar un poquito aquí los tonos oscuros, para que se vieran mejor los rostros. Muy bonita edición. Aquí está Jeff Britton, precisamente. ¿Qué? ¿El segundo baterista de Wings o el tercero? No hago esas valoraciones. Lástima, nada más estuvo por muy poco tiempo en la banda. Y eso es todo el folleto. Pero, si te preguntas si esta edición o la del 93 vale la pena, o cuál elegir, aceptemos una cosa. Estos ejemplares que yo les muestro, no se coleccionaron. Simplemente se compraron en el momento en el que se lanzaron. Por lo que yo no puedo decir que es un coleccionismo. No. Sin embargo, para todas aquellas personas que no saben, o no quieren, o se preguntan, bueno, cuál coleccionar, cuál comprar. Francamente, por sonido, nos vamos con el archive collection. Van a decir algunos que no, no, que te compres el vinilo. Bueno, está bien, te lo compras. Pero si te lo compras, ten un buen equipo de audio, ¿no? Sin embargo, creo que, como es mi álbum favorito, yo puedo decir que es obligado y necesario tener estas cuatro ediciones. Muchas gracias por haber estado en este primer video del año 2021. Ya lo saben, es mi álbum favorito. Está por encima de Van Under Run. Aunque aquel tiene todos los premios. Este, en realidad, es mucho mejor. Tiene mejor sonido, tiene mejor música, tiene mejor letra, etc. Es una buena integración de una gran banda de los años 70s. Me despido, soy Nilo Eduardo Romero. Pero, síganse cuidando, estemos atentos a nuestra salud. Les mando un abrazo fraterno. Y nos vemos en la tercera parte del colectivo dedicado a Wings. Las alas de Paul McCade. Creo que hay unas cuantas sorpresas, así que no se lo pierdan. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video